pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal están cansados de que 11 de cada 10 partidas sean contra un mazo orkust hartos de que no les pueden ganar y terminen enojados golpeando la pared o peor aún golpeando a sus hijos piensas que esto es un comercial de televisión has llegado al canal correcto así que hoy te mostraré 10 cartas con las cuales podrás enfrentar a los orkust y el meta en general de mejor manera te voy a mostrar 5 cartas extremadamente free to play que seguramente ya tienes en tu catálogo de cartas y 5 cartas que son relativamente más caras pero seguramente ya cuentas con alguna y ni siquiera lo sabías así que vamos a comenzar con este vídeo y si te gustó la intro recuerda dejar un buen like suscribirte al canal y compartirlo en las diferentes comunidades en las que te encuentres ya sea whatsapp facebook discord telegram etcétera etcétera esto me va a ayudar a seguir mejorando el contenido y así ayudas a más gente para que no se desespere cuando se enfrente a un mazo orkust y bien vamos a comenzar muchachos ya tengo por acá las 10 cartas que les voy a mostrar ojito esto es un deck son cartas que nos van a ayudar obviamente más contra orkust porque es lo que está de moda es lo que nos encontramos bastante en pp sobre todo de platino para arriba quizá no tanto en bronce y oro pero yo sé que la mayoría de ustedes se encuentran en rangos altos así que vamos a comenzar estas son las 5 cartas free to play comenzamos con la cazadora del caos que se obtiene donde se obtiene en el cambio a cartas lo que hacemos es ir al cambio a cartas nos vamos al lado izquierdo donde dice inventario normal y acá nos despliegan muchísimas cartas lo único que hacemos es buscar cazadora del caos un canjeamos y listo qué es lo que hace la cazadora del caos nos dice cuando tu adversario invoca un monstruo de modo especial excepto durante el damage step puedes descartar una carta invoca esta carta de modo especial desde tu mano tu adversario no puede desterrar cartas si bien para mí es la peor de estas 5 cartas free to play porque sólo la puedes invocar ya cuando el rival te hizo una invocación especial y posiblemente ya no te sirva tanto su efecto de que el adversario no puede desterrar cartas sigue siendo una carta bastante buena bastante fácil de conseguir y además la puedes invocar aunque te toque ir segundo la puedes invocar en en el turno del rival digamos que el rival hace reciclador de chatarra manda el arpa al cementerio remueve arpa e invoca desde el deck un monstruo ahí tú puedes invocar a la cazadora del caos y si el rival no se puede quitar a la cazadora este turno ya no va a poder remover y si se la puede quitar estoy seguro que vas a hacer que el rival haga otra jugada distinta a la que él tenía planeado originalmente también te puede servir con otros mazos como phantom knight te puede servir contra resonadores resonadores también también destierra sobre todo con la trampa y te puede servir contra cosmos los cosmos también destierran es decir te sirve contra varios mazos que utilizan el destierro como forma para ganar o para seguir haciendo jugadas así que tenemos a la cazadora del caos siguiente carta para mí una de las mejores free to play amo de las calaveras un una jantra es lo que es efecto bastante sencillo pero devastador durante el turno de cualquier jugador cuando se activa el efecto de una carta en el cementerio de tu adversario puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano para negar ese efecto un efecto les digo bastante sencillo bastante bueno sirve contra phantom sirve contra black rose sirve contra resonadores te sirve no contra resonadores no no recuerdo si bueno le puedes negar el efecto el rey andarín wild wine y además esta carta la puedes jugar en tu deck resonadores porque al ser demonio te sirve mucho en el deck no te estorba la verdad es que es una jantra bastante buena desde la mano y para el río ese efecto de el rival en cementerio eso sí lo va a poder utilizar en el siguiente turno pero al menos durante un turno te puede salvar el amo de las calaveras siguiente carta tenemos terreno de una dimensión diferente es una trampa que nos dice ese turno cualquier monstruo enviado al cementerio ese cambio retirado del juego también es una trampa bastante buena la activas la colocas en tu turno en cuanto sea draw face del rival o te esperas a que bajo un monstruo tiras terreno de una dimensión diferente si te baja reciclador de chatarra activa el efecto en cadenas el terreno y lo que vaya a enviar al cementerio se va a ir desterrado así que ya no le va a servir el efecto de su reciclador esta carta es buena prácticamente contra todos los decks es bastante bastante buena y se obtiene en una caja grande generación next y otra caja grande blazing rocks pensé que esta era la estructura pero no es caja grande también esta caja es de 180 si no me equivoco y generación next es de 200 sobres todavía no lo mencioné pero el amo de las calaveras también es del cambio a cartas y de todos estos eventos así que también es súper fácil de conseguir terreno de una dimensión diferente si la recomiendo es una carta muy buena siguiente carta desacreditar también la obtenemos en el cambio a cartas parece que no pero el cambio a si tiene cartas interesantes cuando se activa en la mano o el cementerio el efecto un monstruo niega la activación y si lo haces destierra la carta igual una trampa buenísima lo que me gusta esta trampa son dos cosas es contra efecto el rival no te puede contestar no la puede negar a menos que la quiera negar con otra contra efecto ahí sí porque ambas son de la misma velocidad pero si te la quiere negar con el efecto digamos de un 100 de los examores que niega magias y trampas no puede y otro efecto que me gusta es que no sólo niega la activación sino destierra al monstruo por lo tanto ya no va a poder activar ese efecto en cementerio el rival es una carta igual bastante barata no es no la recomiendo mucho porque es lenta siento que a pesar de que el amo de las calaveras no destierra es mejor porque lo puedes utilizar desde turno 1 así que por ese lado tiene sus pros y contras desacreditar y por último la mejor carta de hecho de las 10 para mí es la mejor carta esto ya es un anti orcus 100% caída del sistema una carta de magia normal de future circuit o de servants of kings nos dice para mi life points destierra todos los monstruos de tipo máquina que controle tu adversario y los que tienen en su cementerio una joyita que sí o sí debes tener igual la veo difícil de llevar a menos que de verdad sepas que te vas a enfrentar a un orcus porque prácticamente contra cualquier otro de que es una carta que no te va a servir contra phantom no te sirve contra pecas no te sirve contra cosmos si te podría servir también te puede servir contra christians pero poco más por ejemplo el ojalata cosmo no es máquina luego madolche tampoco te sirve entonces esta silla es muchísimo más específica las otras cuatro son un tanto más genéricas siempre y cuando el rival active efectos de cartas en cementerio o destierre que eso lo hace la mayoría de los mazos te van a servir en el caso de caída del sistema es 100% monstruos máquina lo bueno es que si resuelve yo digo que ganas la partida si esta carta resuelve contra un orcus casi que vas a ganar la partida así que ahí tenemos las cinco cartas free to play vámonos ahora con las cinco pay to win o las cinco más caras yo sé que más de uno debe de tener mínimo dos cartas de estas cinco que veremos a continuación comenzamos con para mí la mejor también ante orcus y ante ante phantom knight tenemos artefacto lancia esta carta se obtiene en future horizon si buscar si buscaste ciber dragón super heavy samurais o mao oscuro en su momento seguramente tienes una copia con dos sería lo ideal cuál es el efecto bueno dice durante el turno de tu adversario puedes sacrificar esta carta en tu mano o boca arriba en tu campo por el resto de este turno ningún jugador puede desterrar cartas este es un efecto rápido hand trap también solamente en el turno del adversario la sacrificas desde la mano y listo con eso es más que suficiente para que el rival ya no pueda desterrar si puede hacer jugada pero sin desterrar está bastante bien me gusta artefacto lancia otra hampra también buenísima se dejó de utilizar cuando bajaron los salaman great su popularidad pero me parece que a día de hoy se puede seguir utilizando contra los phantom knight si te sirve pero como los phantom knight activan efectos con la habilidad no le puedes contestar a la habilidad cuando mandan a su capa o a su botas al cementerio por efecto de habilidad no puedes contestarle con el didi cuervo y después de eso ya te activan el efecto del monstruo y ya es demasiado tarde para tirar el didi cuervo aún así sigue siendo muy buena contra orkust igual te bajan reciclador de chatarra tiran arpa tiran esqueleto y al toque remueves con didi cuervo y listo les frenas combo así que didi cuervo que se obtiene en shining hop la recomiendo y también si no me equivoco salían algunas selection box aunque ahorita no se encuentran disponibles siguiente carta tenemos fisura dimensional es como la trampa que les mostré es como terreno a una dimensión diferente sólo que esta es una magia continua y nos dice cualquier monstruo mandado al cementerio es en vez de esterrado esta carta también nos sirve sobre todo si tú juegas mazos que no utilizan cementerio digamos cuidadores de tumbas o dais o sea ese tipo de decks que no dependen del cementerio o que no lo utilizan mucho o sea puede que utilices un efecto de cementerio como por ejemplo los magnate tampoco utilizaban efectos del cementerio pero puedes aprovechar a hacer todo tu combo y ahí ya cuando antes de terminar tu turno activas la fisura y listo ya tienes tú tus monstruos en el cementerio y para el turno del rival ya se va a quedar sin poder hacer jugadas en cementerio porque todo se va a ir desterrado se la va a quitar fácil con un tifón con un ciclón pero ya lo estás obligando a que gaste una carta más entonces te puede llegar a servir bastante bien la fisura si tu rival no abre con ciclón o tifón ahí si es bastante molesto lo malo es que si te toca ir segundo pues prácticamente es carta muerta si el rival ya te dejó todo todo su campo roto en su turno siguiente carta necroballe necroballe ya todos la conocen ninguna niega cualquier efecto de carta que fuera a mover una carta en el cementerio a un lugar diferente y niega cualquier efecto de carta que cambie los tipos atributos en el cementerio y las cartas en el cementerio no pueden ser desterradas ya todos lo conocen voy a traer una versión de cuidadores de tumbas con estas dos cartas que está riquísima esa versión me dio un 7 0 la otra vez que lo estuve jugando así que espero en esa versión que está bastante buena así que tenemos el buen necrobot igual te sirve con cualquier otro de que no sea grab keepers o sea puedes utilizarla en cualquier otro de que no utilice cementerio así que nice y por último tenemos heraldo del abismo ya todos conocemos el efecto de dinguir su que nos dice manda al cementerio una carta que controle tu adversario algo así es lo que hace heraldo del abismo algo así no es lo mismo pero se parece nos dice para 1500 life points declara un tipo de monstruo y un atributo tu adversario debe mandar al cementerio un monstruo boca arriba con el tipo y atributo declarados en su campo si es posible por el resto de este turno todo adversario no puede activar los efectos de monstruos con el nombre de ese monstruo mandado sólo puedes activar un heraldo del abismo por turno esto igual te va a servir para quitarte esos monstruos molestos ya sea un requiem ya sea un dinguir su ya sea un si caluz o un nova vamos a ver si acá me aparece el nova en cartas relacionadas un nova si no tienes como quitarte lo porque no puede ser destruido por efectos de cartas de tu adversario te va a servir esto se utilizaba en el momento para quitarse a cosito que era como lo más roto que había en ese momento pero a día de hoy ya no se utiliza mucho pero igual si te quieres quitar una carta muy muy molesta incluso si te quieres quitar un sonrisas porque no tienes como pasarlo por encima por batalla te puedes quitar cualquier carta porque tú eliges tipo de monstruo y atributos y el rival manda y solamente manda es el efecto de dinguir su manda 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 y estas serían chicos las cinco cartas pay to win o más caras yo no diría pay to win la verdad es que ya todas son accesibles a día de hoy a lo mejor si eres un jugador nuevo o no tan nuevo no llevas mucho tiempo en el juego puede que no tengas alguna pero mientras tengas estas dos te van a servir muchísimo igual heraldo del abismo la veo bastante genérica porque ya te puedes quitar a día de hoy muchas cosas con heraldo del abismo no solamente te va a servir para quitarte a dinguir su sino que te puedes quitar cualquier cosa incluso aunque digas a sabes que este monstruo si lo paso mejor me guardo el heraldo si estás jugando una habilidad que te pide perder mil puntos de vida o mil quinientos te va a ayudar para activar esa habilidad también se jugaba mucho heraldo en masos y verdragones pero bueno chicos estas son las diez cartas quiero que me dejen en los comentarios que les pareció ya conocían todas creen que hubo alguna carta que tal vez debí mencionar que ustedes conozcan me gustaría que me lo dejaran aquí debajo en los comentarios y sin nada más que decir por el momento síganme por favor en todas las redes sociales que se viene el torneo épico con premios nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima